El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó la actuación del sector bancario y señaló que el gobierno actuará contra las entidades que no pongan en funcionamiento las agencias y cajeros durante la transición de los billetes del nuevo cono monetario. En esta situación que tenemos nosotros, ahorita en el país, que uno escucha, los cajeros ABC no entregan la plata, el banco ABC no quiere abrir, ¿qué procede? ¿Qué procede? Yo no me vea, uno no se va a quedar con los brazos cruzados cuando hay un dueño de banco, dueño de banco que ni siquiera vive en Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar cruzados, la revolución no se va a quedar cruzada de brazos y vamos nosotros a actuar cuando tengamos que actuar. Diosdado Cabello responsabilizó a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular por los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana. ...popular destrozaron los bancos Venezuela y Bicentenario. Que uno se pregunta inocentemente, se lo juro, inocentemente, ¿por qué sólo atacaron a los bancos del Estado? ¿Por qué sólo atacaron al Banco de Venezuela, a las agencias del Banco de Venezuela? Y es una pregunta inocente totalmente. Al Banco Bicentenario, al Banco del Tesoro. Es raro, muy raro, que sólo hayan ido a atacar a esos bancos. Y la banca privada, ni con el pétalo de una rosa. El vicepresidente del Partido Socialista de Unión de Venezuela reiteró que el Estado Bolívar se encuentra en absoluta paz y tranquilidad. Estas declaraciones se las ofreció durante la emisión de su programa con el Mazo Dando. ¡Gracias! ¡Gracias!